Esta es mi tierra que me diera un día partir en busca de gloria y de riqueza puso en mis manos su abreste fortaleza y en mi pecho una rosa que latía puso en mi fuego destronado alas la imagen del Señor en mi conciencia un porte campechano en mi apariencia y la verdad hundida en mi palabra me dio su voz y me enseñó su canto de eterna llama de bellas tradiciones donde dan a prenderse los fogones cuando la noche nos cubre con su manto así me dieron por años los senderos que viví luchando en ocasiones y en otra vez ramé mis emociones entonadas cual de un bal serenatero esta es mi tierra que me diera un día partir en busca de gloria y de riqueza puso en mis manos su abreste fortaleza y en mi pecho una rosa que latía lejan el ave, merda y saben este suelo en el repecho le guatía la vida hoy traigo por trofeos y en heridas que importa ya si conseguí mi anhelo esta es mi tierra la misma que ayer fuera las jubilanzas en contiendas ardorosas hoy me recibe cual madre cariñosa después de mucho tiempo de estar ausente vuelvo a esta es mi tierra y aquí me quedaré hasta que muera esta es mi tierra es maravilloso señores años pero así es más lo grabamos, lo grabamos en Buenos Aires esto o no? justamente lo grabamos porque estábamos ahí y nos veníamos y aquí me quedaré, acá estamos a mi sabes como me gustaría cerrar, este es un tributo por llevar al San Luis a todos lados donde lo llevo como tu has dicho por llevar los autores de San Luis a todos lados por hacer lo que hacen o sea que es maravilloso por tener la música en el alma sí, 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 es maravilloso ese es el tributo, ese es una especie de tributo a los cantores del maravilloso pero me gustaría, no sé si lo pueden decir cantando o hablando que es San Luis para ustedes San Luis para mi es todo es todo me acuerdo desde la calle de los finos fondos de tierra siempre digo el mismo y llevo tan adentro mi corazón, del llegadero puntano, yo distingo, puntano a puntano de aquel entonces después de venirme otra gente con la cuestión de la promoción industrial se nos cambió el mapa ya casi como por ejemplo ahora que casi que no nos conocemos cuando venimos por ahí pero ha crecido tanto San Luis gracias a los buenos gobiernos que hemos tenido muchísimos barrios hermosos qué lindo pero voy a decir algo que lo dijo mi hermano antes de morir aquel que venga a San Luis que venga pero el que quiera hablar más de San Luis que se oye la mierda carajo eso decía Juanón eso es Juanón, salud por Juanón salud por Juanón y Ofaldo bueno San Luis para mi es todo mi patria chica mi... mi todo, mi todo San Luis lo adoro, lo quiero como mi provincia, como que lo es he estado de... he formado... me he formado de niño, me he formado de grande, he formado de mi familia tengo mi hijo, tengo mi familia me canuda, tengo mi vivienda como... como referente de... que ha sido mi vida, eso es mi vida trabajar en mi querido San Luis así que bueno contento por eso y ojalá que... este... podamos verlo el programa a ver qué... conclusiones nuestras podemos sacar a través de los... los horrores nuestros y para vos y para vos vos que has poblado San Luis si, hay una parte que me debe este es el conejo punta si, bueno no, pero tengo un hijo que nació en Buenos Aires ojo se van a tener que ir para allá bueno pero de todas maneras si no, no, por supuesto lo mismo que digo, ya voy a aprovechar para dar un pedacito para mi pueblo Virgen Roca porque yo si nacido en Virgen Roca capital por supuesto capital capital bueno si, a mi me pasaba que mientras vivía en Buenos Aires que tal ahora se ría no, no es cualita que es peor bueno yo estaba en Buenos Aires y cuando presentaba en el conjunto decía Beto Miranda de San Luis de la República de San Luis porque en ese tiempo, en los años 60 y pico, 70 no se conocía mucho San Luis cuando vos decías que eras de San Luis decían ah, de Corrientes se decían que eras de Mercedes ah, de Corrientes pero no lo conocía más que la gente San Luis claro este, no se conocía mucho la gente que se conoce, sí, por supuesto pero la gente más de la calle gente de otras provincias que medio analfabeto ni, ni era una lucha decir que eras de San Luis y otros te reconocen ah, que raro porque no hay, no hay tantos puntanos en San Luis hay en Buenos Aires sumo menos que todo y bueno, y sigo, y he venido y he visto todo este desarrollo de San Luis el San Luis chiquito que yo conocí cuando me fui terminaba en la bandida de España y terminaba en la propia Roca y bueno, ha crecido tanto que no hay duda de todo lo que han hecho justamente este gobierno así que estamos agradecidos a todos y la cantidad de chile y la cantidad de chile sí ¿con qué nos despedimos? por el norte puntano límite con San Juan Colario, Jaime, Mendoza, Martín, Alchambara Colario, Jaime, Mendoza, Martín, Alchambara Antiguas poblaciones me recordarán Hecha leyenda Martina siempre vivirá Gracias a los tres porque esta nota venimos desde hace tiempo intentando hacerla y la verdad es que nos hemos logrado Y ha sido un placer estar con los tres Gracias, gracias a nosotros A la gente que está laburando full por acá Técnicos, camarógrafos y todo el público allá Camarados Muchísimas gracias señores cantores de Manantial Gracias